¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de nuestro equipo mientras se cumplen las formalidades previas. Esto es Flamengo contra Palmeiras. Soy Mariano Kloss. ¿Cómo les va? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo y colega, el señor Fernando Niembra, con ustedes. Una felicidad, Mariano, de estar aquí ante un gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Flamengo se trajo un empate de visitante que puede ser muy importante en este segundo encuentro. Su lugar en la final ahora depende de conseguir un buen resultado en este partido. Busca el delantero a ver si lo encuentran. Tiro libre, dice el árbitro. Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué bien lo vio! Firme el despeje. Y hizo muy bien la jugada. Abre muy bien la defensa con este pase. La fuga profunda. Cortó un poquito el pase. Decide abrirla por la derecha. Es un pase que rompe la defensa. ¡Ahí está! ¡Viene! Un pase fuerte hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Un pelotazo hacia adelante. ¡Emmerson! El arquero levanta a la impasse. Gran pase a través de la defensa. Aleja el peligro por ahora. ¡Viene! Intenta un pase al vacío. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Hace largo, buscando a los de arriba. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pelota rechazada con firmeza. Ahora sigue igualado, señores. Estamos cero a cero. Es un pase que rompe la defensa. ¡Viene! ¡Viene! ¡Falta! ¡Seo libre! Nada que discutir. ¡Viene! Le entra mal, es infracción. Gran pase. Se anticipa y lo rechazan. Lindo centro al área, atención. Gol. 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 Qué gran centro, ¿eh? Sí, el punto es sencilla. Mostró que tiene mucha fuerza. Una mañana. Una mañana. Flamengo. Ganó el primer gol en este partido definitorio. Muy atento el árbitro. Falta, tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Gabriel Pilotazo largo Porque no tocan por abajo, digo yo Gran pase a través de la defensa Tira un pase largo hacia adelante Me gusta este avance por la izquierda Está complicando el lateral Consiguen rechazar Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar En lo particular, su actuación me gustó muchísimo Y estoy seguro de que a la gente también Los jugadores deben estar muy contentos con el resultado La cuestión es si podrán mantener esa ventaja 45 minutos más El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente Flamengo puede optar por dos caminos O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos O aguantar la remitida del equipo rival Esta última opción es peligrosa Pero a veces no queda otra Qué gran partido estamos viendo Cuántos pases van Abre muy bien la defensa con este pase Infracción sancionada por el juez Le da el arco Una atajada espectacular Resolvió muy bien Y no fue nada fácil Una gran atajada Listo centro desde lejos Gabriel No hay nadie que lo marque Abre la defensa con un pase entre líneas La saca lejos Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen cerca pero sin arriesgar de más Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse entre los defensores Ante el menor descuido Al tiro libre señores No lo dejó avanzar Cortes avanza en la saca Emerson ya se perfila como figura con ese gol Se la saca de encima Cambio de frente directo a un compañero Pilotazo largo hacia el banderín del córner A ver que hace ahora Atención Asegada tiene una gran chance A resuelve reventando esa pelota Buen centro al área Cabezazo en paloma Desviado Hizo un muy buen trabajo para llegar al balón Lástima que no pudo concretar Hizo un buen trabajo para llegar al balón Fizo un poco en cuanto al bendoro Hizo un poco enemas Hizo un poco enudo La apaló Quo loans Veo muchos movimientos por los costados Sí, iba a decirle exactamente lo mismo Si lo que intentan es buscar más por afuera, hacen bien La defensa está demasiado cerrada Es una buena forma de abrir huecos Lindo pase, le puede pegar ¡Al peligro! ¡Qué buena atajada del uno! Esta no es una atajada cualquiera Abra el sector izquierdo, buen pase Guerrero, intercepta justo ese balón Y corto, buen avance del equipo rival Lo tuvo que parar con infracción Casi largo, por arriba de todos Es offside, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego Arontazo largo del otero Firme la defensa otra vez La juego profunda Ahí va el pase, llegará Muy bien jugada esa pelota Pelota rechazada por el defensor Tiene prácticamente un pie en la final Intenta un pase al vacío Gran pase por el medio Atención, puede convertir La juega hacia adelante Flamingo, solo tiene que aguantar Unos segundos más Jan, la juega por la derecha Linta pelota, la recibe Esta puede ser Lindo pase, esta es buena ¡Qué golazo hizo! Y a esta altura ya estiraron la diferencia Dos goles Recuperaron la posición del balón Y salieron con velocidad y decisión Aplaudan señores Así es como se hace un contraataque perfecto Último cambio Ya no pueden hacer más modificaciones No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado en los otros Un par de piernas frescas Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo Jan, la juega larga Es un pase que rompe la defensa Abre muy bien la defensa con este pase En línea levanta la bandera Posición adelantada Posición adelantada El arquero la manda lejos Esta historia se ha terminado El estadio es una fiesta Un estadio magnífico Quedan solo 90 minutos para quedarse con la copa Este era el penúltimo escalón ¡Gracias!